...la foto... ...la bola en el cajón. Bueno, era obvio que lo iban a decir. No. Se sabía que estaba echado. Están investigando ahora, lo que están investigando es quién sacó la foto, como vos decís, Chiche, o alguien que sacó la foto. Y lo que me cuentan, tengo un amigo que tiene una funeraria, que ya estuvo preso por otra causa. ¿Se puede despedir gente en este momento? Sí, causal. ¿Con doble despido? ¿Con doble indemnización? ¿O doble indemnización? Si sacaron una foto, no es causal de despido. Me parece que es una injuria grave, sí. Sí, sí, es causal de despido con justa causa. Primero tienen que probar que es una injuria grave. Chicos, ustedes son abogados, pero perdónenme, van a tener que pagarle doble indemnización. No, señor. Es despido con justa causa por haber cometido un delito en su trabajo. Van a tener que ir a juicio. Tiene levar de fidelidad, Chiche. Pero no es automático. Vos podés decir, yo te despido con justa causa porque, qué sé yo, no sé, ofendiste a alguien. Pero tienen que probarlo. Está probado porque la foto la tiene él mismo. Igual va a haber juicio. Pero, Chiche, es justa causa. Yo no te voy a discutir sobre periodismo. Por favor, respetame. No, 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 yo te respeto, pero creo que las cosas que hay que probarlas es en la justicia. Si yo despido con justa causa, ¿vas a tener que ir a un juicio? Sí. Bueno. O en todo despido con justa causa. Está bien. Acá va a ser obvio. No, 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 no es que lo van, digo, va a tener que pagar la doble indemnización. Me parece. No se puede despedir gente en este momento. Está prohibido despedir gente. Con justa causa no tiene... Bueno, obviamente. Pero hay que probar que realmente él hizo la foto, que es él, hay que hacer una pericia, qué sé yo, muchas cosas. Y puede haber razones de tipo personales. Puede tener una admiración. Exacto, ¿no? Capaz que... Deboción. Deboción a eso, ¿no? Ahí le diste la defensa. ¿Cómo? Ahí le diste la defensa. Era mi ídolo. Ahí le diste la defensa. No, 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 no. Un recuerdo. A ver, pero digo... Si era su ídolo, debió haber guardado y resguardado esa fotografía para su fuero íntimo. Entonces, con una pericia informática se prueba desde qué IP fue distribuida esa foto. No vamos a discutir la situación de Diego Molina, porque la verdad me importa el tres pepino. pero así le decimos a la audiencia. Bien, yo lo que... ¿Qué pasa?